...francés que no le ha alcanzado para consolidarse pero tiene un mundo de condiciones y Ayrton Preciado, el ecuatoriano. Vamos a las formaciones, Jesús. El equipo de casa, Monarcas, salta la cancha con Carlos Sebastián Sosa en la portería, cabiza 13, Guzmán con el número 5, Chilier 24, 17, Lechbourg con el 2, el Chispa Velarde, esto en la defensa del conjunto de Monarcas, Valdés, el chileno, cabiza 10, el 20, Rodrigo Millar con el 25, Roberto Meraz y con el 11, Irven Ávila, el peruano, en la delantera está Carlos Fierro, cabiza 7 y Ray Sandoval, cabiza 19, también de la República del Perú. Este es el equipo que dirige Roberto Hernández. Así es, el cuadro michoacano que se presenta en casa después de la derrota, Roberto Meraz, este joven en lugar de Rocha. ¿Cómo va la visita, Paco? Con Carlos Acevedo de nuevo en la portería, el joven arquero del equipo de la comarca con Pepe Abella, Gerardo Alcova, Hugo Nervo y Jesús Zangulo en el sector defensivo. Al medio del campo, el gallo Vázquez que pone orden junto a Osvaldito Martínez, Brian Lozano y Carlos Orrantia por los costados y en el ataque, una dupla que es realmente letal, Julio Furch y el cabecita Jonathan Rodríguez. Hace solamente un cambio el técnico Robert Dante Ziboldi en relación al equipo que arrancó el domingo pasado allá en Territorio Lagunero, ese día arrancó Javier Cortés en lugar del Charal. Muchas gracias, muchas gracias David Pedrano, Félix, señoras y señores. Y aquí está el no solamente vecino, es paisano, ya es también orgullosamente mexiquense. Aquí silba el árbitro del encuentro, señoras y señores. Y se... ¡Enciende las pasiones! El peruano Sandoval por izquierda y Irving, Irving Ávila como nueve. Exactamente, viene Fierro, la pelota, solo, cabezazo, el arquero contra remate, el swing increíble. Y es precisamente Ávila, el hombre que no le puede pegar bien al balón en el fondo, el arquero Cajarro, aquí lo sigue intentando el conjunto michoacano, donde se da la vuelta Valdés, aparece Guzmán en el área, servicio, segundo poste, el remate, ya no puede ser, y viene el rechazo por parte... Por izquierda el chispa Velarde, mira, qué buena pelota hace en el cruce Guzmán para Rai. ¡Centro, cabezazo! Y el balón que pasa a un costado, se queda con las ganas Valdés, aquí está el chileno. El servicio es bastante bueno, el hombre que comanda el medio campo, tuvo la opción importante Sandoval, un servicio y la pelota le queda un poco alta al número 10 michoacano, el balón pasa a un costado, pero sigue pisando fuerte... Capitán, el ecuatoriano, este es Valdés, Diego, la pelota a media altura, el balón en el cabezazo, un desvío, una jugada donde se peina la pelota, primer poste, y en el fondo tiene que aparecer empleándose Carlos Acevedo para mandar a saque de esquina punta de la derecha, aquí está la repetición como apareció justamente Irbe Nabil al peruano para tratar de sorprender. Qué buena técnica del muchacho Acevedo, es bravo, el desvío ahí en primer poste... ...que se pueden defender mejor atacando así, a lo largo de la cancha y en el contragolpe. Esta es puede, puede ser, buena jugada, disparo, palo... El disparo con la pierna izquierda, Carlos Emilio Rontia, el hombre que proyecta el camisa 8 del campeón mexicano. El balón rasante, base del poste izquierdo del arco de Carlos Sebastián Sosa, estuvo cerca, esta es quizá la más importante... Largo, 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 largo envío, Jonathan Rodríguez gana, y aquí está la marca que hace el Chispa Velarde, ¡el tiro! Y en el fondo, Carlos Sebastián Sosa. Abrazo cambiado, impresionante, Sosa está mandando a saque de esquina, pero desde primer campo, desde el primer tercio, desde ahí surge la jugada para Santos, y el disparo que hace Jonathan Rodríguez... La pelota parece que va a cerrar en la comba porque están muy parados sobre el primer poste, ahí lo buscan, el remate que llega muy forzado, el chino Millar se va desviado, será saque de puerta para Santos Laguna. Ahí ven la información de Juan Carlos Osorio, que hoy oficialmente ha declinado la invitación para seguir al frente de la selección nacional mexicana. ...para Ávila, Diego Valdés, el chileno todavía, quedó un hombre en el suelo, el árbitro dice que la pelota sigue viva, Ávila le pega, la va a tener fierro en el área, fierro en el área, fierro en el área, fierro en el área, Angulo a la media vuelta, se queda con la pelota. ¿Dudas? Creo que tienen razón. Sí, tengo mis dudas, eh. Atención, ataca Monarcas, Carlitos Fierro, el centro, ¡Ávila Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Monarca! Ray Sandoval llega en el remate de cabeza, aparece de la nada el número 19, el peruano Ray Sandoval en un soberbio remate de cabeza, la manda al fondo del arco pegado al palo de la izquierda, en un fantástico centro de Carlos, fierro, así Sandoval aprende, uno a cero, está ganando Monarca. ¡Qué buena jugada! Fierro el servicio en movimiento, otra vez, al igual que en el primer tiempo, el centro es muy bueno por parte de Fierro. Fierro centre con la pelota en movimiento, aquí no entraves, Paco. Ahí va de nuevo, ahora segundo poste, otra vez para Sandoval, ¡en recentro! Falla la defensa contra la raya ya prácticamente, en todo lo alto sobre el travesaño, no hay remate, se va para afuera, Alcoba llegó para recargar, será tiro de esquina para Monarca. El que Fierro no haga recepción, centre como viene, no permite que el central perfile la marca, lo mata prácticamente al central. Me parece que el éxito de la jugada, independientemente del soberbio remate de Sandoval... Se equivoca, se la regala Julio Furs, cuidado que está para el cabecita, aquí está Jonathan, sale el arquero, tiro por abajo, muy bien Seba Sosa, en dos tiempos. Congela el peligro, le quita la oportunidad de gol a Santos Laguna. Queda un hombre lastimado, Gerardo Melín. Correcto, ese se lo llevan ahí en la jugada, en donde se pierde la pelota, va Sosa ahí por el balón, y se lleva al futbolista. Oye, hablabas del uniforme y de la franja, hay un uniforme negro, hoy lo veíamos, y justamente ese uniforme negro... El rebote, la gana Monarcas, la tiene Diego, gran centro, tiene falta penal, penalti, en el centro de Diego Valdés, están arrollando al jugador de Monarcas, me parece que es Sanzores, al Yucateco lo mandaron a volar, efectivamente es Miguel Sanzores, el árbitro no duda en señalar, la pena máxima, no dudó el cantante Fernando Guerrero, al momento de que viene el servicio de Diego Valdés, vamos a ver, aquí en la repetición, aquí si las mandamos rápido las repeticiones, como tiene que ser, para verla rápido, híjole, híjole, aquí no lo veo, creo yo que van forcejeando por una posición, aquí no veo la falta. Diego Valdés, de pierna derecha, en el paredón de fusilamiento, el cancerbero Carlos Acevedo, va a pitar el cantante, allá va Valdés, el tiro, gol, gol, de Monarcas, con qué potencia cobró Diego Valdés, con rabia, con furia, con determinación, como se debe de cobrar un penalti, 2 a 0, gana Monarca, muy buena la ejecución por parte del chileno, avisa a dónde le va a pegar, pero por la potencia que le mete, es imposible por el guardameta, Acevedo intuye que como se perfila el tipo, le va a meter el empeine y la va a cruzar, y efectivamente, le mete el empeine y la cruza, pero aún no, era defensa, no, era un volante, pero que era muy fino, cuidado, esta sí es penal, esta sí es penal, penalti, y aunque vaya implora, Carlos Acevedo, el árbitro ya señala la infracción, ni cómo negarlo, de una me parece que tiene razón, ahí está Valdés, lo atropella el árbitro, esta no hay nada que discutir, es penalti, incluso es doble falta, le comete falta a Valdés, y todavía en el viaje, se va a llevar a Carlitos Fierro, mira, eso es lo del equipo lagunero, y de la incomodidad, que te genera, el sentirte perjudicado, por el simbol, ahora viene el Yucas Sanzores, tira Sanzores, gol, gol, de Monarcas, 3 a 0, la Monarquía, 2 de ellos de penalti, otra vez un gran cobro, por parte del Yucas Sanzores, engañando al arquero, el balón se va, al fondo del arco, 3 para Monarcas, 0 para el campeón, del fútbol nacional, hay un futbolista, si podemos, el centro, la pelota rechazada, el gallo Vázquez, gallito, servicio al corazón del área, cuidado, rebote, gol, gol, de Santos Laguna, el de la honra, decían los de la comarca, Julio Furch, se encuentra con la pelota, en el área, la manda al fondo del arco, en un doble rebote, Santos está cortando, 3 a 1, el juego, muestra recursos, Furch, para ir a buscar la pelota, ahí ven el servicio de Brian Lozano, bombeadito, buscando el movimiento, como entra Furch, falla la defensa, y antes de que se le escape la pelota, Julio, con la pierna izquierda, mostrando, soltando, sinisteria, lo advenecuación, sinisteria,